Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Cambio el tema, José Luis Álvarez, él es el director de la iniciativa Sumar Juntos. Director, José Luis, presidente. Director. Director. Director de las iniciativas Sumar Juntos del Banco Pichincha. Bueno. Gracias, Milton. A usted por venir a contarnos lo que están haciendo, cómo se 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 creó esta iniciativa, qué busca, y así hicieron digamos las primeras acciones que es desarrollar diecinueve sistemas de agua en veintiún comunidades en cuatro provincias del país. Es correcto, Milton. Muchas gracias por el espacio. Bueno, la iniciativa Sumar Juntos nace en la alta dirección y en la alta gerencia del Banco Pichincha. Conscientes de que el problema del agua segura, el agua potable en la ruralidad del Ecuador es un problema grave que nos ha venido afectando por décadas y que apenas hace pocos años nos dimos cuenta de la dimensión que tenía por el tema de la desnutrición crónica infantil, que es una de las consecuencias de no tener agua segura. Con esa sensibilidad social que Banco Pichincha tiene, se creó esta iniciativa destinando recursos para financiar proyectos de agua potable en la ruralidad ecuatoriana. Ahí donde a veces no llega el estado por falta de recursos o donde las capacidades técnicas de los municipios pequeños no les alcanzan para hacer estudios de factibilidad, de viabilidad técnica. Ahí queremos estar apoyando a estas comunidades que no tienen acceso al agua y que son un verdadero problema generando un círculo vicioso de no tengo agua pero tengo que levantarme temprano para traer agua a la casa y no puedo usar esa agua para cocinar y no tengo agua para el riego y esto genera un círculo como digo vicioso que había que romperlo en algún momento. Ahora usted menciona algo que es bien importante sobre la desnutrición crónica infantil porque a veces mucha gente cree que la desnutrición se combate con alimentación y no solamente de alimentación esto es un tema sanitario que empieza justamente por el acceso a los servicios básicos y el más importante el agua. Sí la desnutrición crónica es una es una consecuencia de una multicausalidad una de ellas desde el agua efectivamente podemos darles de comer a los niños podemos hacer controles a las madres podemos vacunarles a los niños pero si no hay agua potable todo ese esfuerzo se pierde y el agua potable no es solamente agua para beber también es agua para riego y es saneamiento entonces un problema complicado el agua per se debe ser una causa que es una causa que nosotros queremos adoptar y tratar de resolver la única manera de resolver esto es de una manera mancomunada coordinada y por eso nos denominamos sumar juntos porque es un esfuerzo social por juntar al gobierno central a las comunidades o a los municipios a las juntas parroquiales a las juntas de agua al sector privado que es el espacio que nosotros pretendemos ocupar a las ONGs que ayudan y mucho al país y a las agencias internacionales y creo que lo estamos logrando porque en este primer esfuerzo de salir al campo hemos identificado por ejemplo a una fundación que se denomina ayuda en acción que tenía 37 años en el ecuador haciendo trabajo en la ruralidad y claro estas ONGs se desgastan mucho tiempo buscando recursos entonces nosotros queremos apoyarles en la consecución de los recursos y que ellos enfoquen sus energías y su y su y su gestión en la resolución de los problemas ahora estos pasan por hacer un análisis del tipo de agua si las fuentes hídricas son sostenibles o no si es que después de que los sistemas de agua son elaborados la comunidad queda lista para operar y mantener esos sistemas entonces un problema bien complejo la 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 idea es dotar de repotenciar o hacer sistemas de agua potable nuevos y digamos que en la parte de infraestructura en el hardware nosotros analizamos la fuente hacemos la tubería instalamos la planta de tratamiento hacemos el sistema de distribución y dejamos conectada el agua a las casas pero ahí no termina ahí empieza el problema tenemos que dejar capacitada a esa comunidad para que administre el sistema y ese sistema pueda perdurar en el tiempo y un enfoque muy fuerte de lo que estamos haciendo es sostenibilidad que implica educar y capacitar a las comunidades y hacer que las comunidades se apropien de los sistemas nosotros desde el día uno y por eso la importancia de las ONGs entramos y pedimos la contribución de la comunidad que el día que entregamos la comunidad sienta que eso es de ellos que ellos lo hicieron porque colaboran con mingas colaboran con mano de obra colaboran con maquinaria los municipios y las autoridades también se involucran entonces creemos que ese es el gran valor agregado que que aportamos en este momento y y encontrar encontrar estos estos implementadores que son las ONGs que que nos han ayudado y debo mencionar también que ha sido una articulación con el gobierno central la secretaría técnica de contra la desnutrición que articula el tema de la desnutrición nos ha provisto de la información para identificar los cantones donde es más importante participar. Justo que preguntar José Luis sobre los cantones y las provincias porque escoger las provincias de Azuay, Carchico, Topaxi, Morona, Santiago. ¿Por qué esas y no otras? Bueno, esto parte de un de un paquete de proyectos priorizados por desnutrición que nos proveyó la la secretaría técnica. Pero este es el primer lote de proyectos, son son efectivamente diecinueve proyectos que van a beneficiar a veintiún comunidades, pero estamos en la búsqueda de más. Entonces nuestro foco, nuestra brújula es el mapa de la desnutrición, pero estamos en análisis permanente de nuevos proyectos porque queremos que este sea un esfuerzo también sostenible en el tiempo. De hecho, los recursos con los que nosotros contamos son limitados, pero tenemos que buscar sinergias con organismos internacionales, la banca, la banca multilateral, para ver si unimos esfuerzos entre el sector privado y este diálogo, digamos, entre actores locales y los organismos internacionales para seguir adelante. De hecho, ahora estamos en conversaciones muy avanzadas con la misma fundación Ayuda en Acción, la fundación Esquel y la Unión Europea, para hacer un lote de proyectos en Chimborazo y Santelena, donde la desnutrición es fuerte. Y el plan ahí un poco es cero desnutrición en cinco años. Entonces, creo que este actor privado de la comunidad, de la sociedad civil, articulada por el sector privado, en este caso como líder Banco Pichincha, busca que más personas, más instituciones se unan. Hay muchos esfuerzos aislados a nivel nacional para resolver el problema. Creo que es la primera vez que estamos intentando articular y estamos demostrando que sí se puede. Entonces, en los próximos doce meses, vamos a entregar diecisiete sistemas más y estaremos analizando otros tantos paquetes similares para seguir haciendo esta gestión en el largo plazo. Ahora, esta gestión social del Banco Pichincha, en el dos mil veinte, cuando fue la pandemia del COVID-19, también se creó una iniciativa que se inició con un fondo de diez millones para comprar insumos médicos. ¿Esto es una continuación de este tema? Bueno, sinceramente, sí, efectivamente, esa fue otra iniciativa de Banco Pichincha y otros actores para el tema de la pandemia. Pero nos quedamos con el nombre, porque el nombre nos dice mucho, ¿no? El tema de articular, el tema de sumar esfuerzos y de que no se conviertan en esfuerzos aislados que a la final no producen ningún resultado concreto, es lo que nos animó a quedarnos con el nombre. Pero la filosofía y el deseo de hacer bien comunitario y de tener incidencia ahí donde nosotros, como Banco Pichincha, operamos en todo el país, permanece. Entonces, con esa misma intención de hacer bien a la comunidad es que continuamos con el nombre sumar juntos. Ahora, van por el agua, van por el tema del agua potable, de ayudar a sumarse a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Después de esto, ¿por dónde van? A ver, sí, el eje fundamental que queremos atacar es agua y saneamiento rural. Pero claro, como estaba explicando anteriormente, esto no es solamente dotar de agua a las comunidades. El agua potable trae productividad agrícola, el agua potable trae agua segura para las escuelas, el agua potable trae hidratación para los jóvenes que quieran hacer deporte, y la administración de estos sistemas de agua genera mano de obra, pretende también que la gente se quede en las comunidades. Y queremos que la administración de estas juntas de agua, que tradicionalmente han estado en manos de hombres, varones, mayores de cuarenta años, pero son las mujeres las que van a acarrear el agua, pase a manos de estas mujeres, de estos jóvenes, para que sea un factor de cohesión en la ruralidad, y también frenar un poco la inmigración. Yo creo que si nos dedicamos al agua tenemos bastante trabajo por los próximos años. Ahora claro, usted menciona un tema bien importante, no me quiero meter en política y no quiero contaminar de política, porque las juntas de agua tradicionalmente han sido manejadas políticamente también, pero aquí la iniciativa de que las mujeres en las que manejen de descentralizar un poco este tema. El agua, el agua es vida, digamos el sinónimo de agua es vida. Ahora, está en Carche. Ustedes han ido, ustedes han visto cómo es el tema de las fronteras vivas. Siempre se ha hablado de que las fronteras vivas tienen que ser rescatadas, tienen que ser fortalecidas, porque por ahí entra y salen muchas cosas. De momento estamos trabajando en comunidades donde ya encontramos una organización comunitaria que trabaja en agua. De hecho, algunos de los proyectos que estamos haciendo son repotenciaciones o reparaciones de plantas que se hicieron hace años y por alguna razón quedaron abandonadas, o justamente porque no había capacitación, no habían repuestos, no había mantenimiento. Eso estamos corrigiendo ahora. Entonces, primer paso, entramos en comunidades donde ya hay una organización comunitaria. Pudieran haber casos donde no hay organización comunitaria, sin embargo, la necesidad vital del agua hace que la comunidad se organice. Entonces, siempre hay materia prima para trabajar en la organización de las juntas de agua. El tema o el mito de que las juntas de agua han sido utilizadas políticamente, sinceramente, desde mi perspectiva, desde donde estoy ahora, no lo he notado. Probablemente sí sucedan juntas de agua más grandes, en ciudades donde hay poblaciones más grandes. Pero recuerde que estamos trabajando en comunidades pequeñas. Los dos proyectos que entregamos en Carchi la semana pasada satisfacen a mil personas entre los dos. Atal y la Delicia. En Atal y la Delicia. Normalmente son las comunidades más abandonadas, o por los políticos que manejan el agua, o por el gobierno central, o por el municipio. Entonces, es gente que está ávida de esta ayuda. ¿Encuentran ustedes más receptividad? Porque hay varios niveles con los que están trabajando. El nivel comunero, el que usted me acaba de decir, de las comunidades chiquitas, el nivel de GAT, de parroquias o de municipios, o el alto nivel de gobierno. Yo debo rescatar que el gobierno está arrimando el hombro, y nosotros también estamos arrimando el hombro en una causa nacional. Esto no tiene nada que ver con política. Creo que varía, varía. Una cosa es hacer un sistema de agua potable en la sierra a tres mil metros de altura, y otra cosa es hacer un sistema de agua en las zonas de la costa o del oriente. Pero la receptividad por el agua siempre la hay, porque la necesidad existe y el agua aglutina, el agua une, el agua junta. Entonces, no hemos encontrado barreras. Lo que sí fue importante es llegar con organismos que ya están en el territorio. Por eso es que nosotros, como Sumar Juntos, no ejecutamos absolutamente nada. Digamos que hacemos una alianza con el implementador. El implementador contrata a los ingenieros, a los sanitarios. El implementador estructura el contenido de las capacitaciones, hace la campaña, y nosotros los acompañamos con el apoyo económico, no total, porque como digo, las comunidades, y las ONGs también ponen su parte, pero también con un acompañamiento técnico, ¿no? El equipo de la alta gerencia y la alta dirección del Banco Pichincha está comprometida con esto, y eso nos ayuda mucho. Son las ocho cincuenta y ocho, estamos hablando con José Luis Álvarez, director de la iniciativa Sumar Juntos del Banco Pichincha. Y José Luis, para terminar, quisiera ver cómo funciona esta Escuela Nacional del Agua. Bueno, esta es una iniciativa de nuestro aliado, en este caso, de Ayuda en Acción. Hay tres niveles de capacitación. Uno es a las juntas que operan los sistemas de agua. Operación y mantenimiento es un tema técnico. El otro es una capacitación a las comunidades del buen uso que deben dar al agua, buenas costumbres, lavado de manos, cuidar la contaminación cruzada. No olvidemos que los estilos de vida en la ruralidad son diversos. El otro día veía un estudio que ahí donde hay casas con piso, con tierra, con piso de tierra, la contaminación es mayor, o que el vaso de agua de la llave de la cocina de la casa se contamina al llegar a la mesa porque no ha habido un adecuado lavado de manos. Entonces, ahí hay un componente de edocomunicación también a la comunidad. Entonces, la Escuela del Agua busca eso, busca llegar con capacitación a los dos niveles y estamos desarrollando el contenido y la manera de implementar eso en el largo plazo para que la gente tenga acceso a esto durante un periodo largo de tiempo. Insisto, la sostenibilidad de esto es lo más importante porque queremos que sea una solución definitiva a un problema que nos ha venido aquejando por décadas, ¿no? Y si alguien quiere sumarse a sumar puntos, ¿cómo hace? Bueno, a través de Ayuda en Acción, que es una organización no gubernamental de origen español que tiene sus redes sociales y sus sitios web, nos pueden contactar. En el área de responsabilidad social de Banco Pichincha también estamos, con ellos estamos trabajando muy de cerca, tenemos el apoyo de ellos y a través de ellos nos pueden contactar. O sea, pueden contactar empresarios que se dediquen a hacer fuentes de agua, plantas de tratamiento, etcétera. O gente que quiera portar. Estamos apoyando la creación de un consejo consultivo del agua, ¿no? Entonces buscamos expertos, buscamos academia, buscamos organismos internacionales que quieran sumarse a esta iniciativa porque con lo que nosotros podemos hacer solos no alcanza para resolverse el problema que es de grandes magnitudes. Entonces, sí nos gustaría que más actores se sumen y sepan que nosotros estamos aquí en las ciudades grandes creando la conciencia de la importancia del agua potable y también trabajando en las comunidades, identificando proyectos y ayudándoles a que tengan agua segura, que no quiere decir solamente agua potable, quiere decir segura, de calidad, permanente y constante. Qué tema importante. Hay que cuidar el agua, el agua es bien importante. Fíjense que hasta ahora, si no tenemos agua, no tenemos luz. Prácticamente estamos en exceso. Y ese es otro capítulo. Riego es otro capítulo igualmente importante y saneamiento es otro capítulo muy importante y entonces ahí hay que apoyar. A veces el Estado, el gobierno central no alcanza, los municipios no tienen recursos y entonces hay que apoyar. Creo que de eso se trata. José Luis Álvarez, director de la iniciativa Sumar Juntos. Gracias por habernos acompañado. Son las nueve de la mañana con un minuto y tenemos que despedir el programa. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Milton.